Antiamericanismo ¿Qué? ¿Tres, abandita? Bienvenidos a este, su programa favorito Antiamericanismo Patrocínanos Ya, de plano, tío Robert Ay, muy ardido Los Pumas últimamente Los Pumas todos Los otros 16 equipos Que están en el equipo Güey, el antiamericanismo, güey La verdad es algo que se disfruta muy cabrón ¿Llena estadios? Salvo, nada, no llena estadios ¿Llena estadios, güey? Nadie de antiamericanista va a decir Voy a ir a ver perder a la América No digas mamá, hasta un poco, güey Yo creo que unos sí fueron al Azteca, güey No, 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 llena estadios, güey Sí hace que más gente vea la televisión, sí Pero es muy gozoso, güey Porque todos los años ¿Tuviste la final? Te da placer, sí La vi por antiamericanista, güey Porque mi placer era ver Que esos güeyas valieran verga, güey Es que es muy chingón, güey Porque traes a tu equipo que amas con el corazón En mi caso a los Pumas Y aparte traes este odio contra este Y no te pasa igual con otro equipo O sea, no dices el Necaxa que chingue su madre Jamás, güey Porque el Necaxa no nos ha dado motivos, güey ¿Y nosotros qué motivo te dimos, pinche gordo? Están bien cochinos Ahí se ve ahí, dice que son bien cochinos Están bien cochinos No, que somos... No, así son No, no, no Te voy a acusar con la gente No, no, es la uno Te voy a acusar con la gente, güey No, no, no Te voy a acusar con la gente, cómo estás de pinche No, 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 a ver Dice que para el Rose Que chingue a mi madre Sí, y diario O sea, no solo ese día No solo el 23 si quieres Por cada posada que haya, güey ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues cada que nazca una flor, güey ¿Ah, sí? Pues cada que el Ando no entregue ¡No, no, no! Oye, oye, ya te pasaste No, no, no No, no, ya haces pasarse de verga ya No, no diario, dice No chingo a mi madre diario No, cada hora Sí, ya entrega, la verdad Sí, ya lo está haciendo mejor el Ando Cada vez Desde que casi se muere Sí Volvió de la muerte Volvió de la muerte Como que Dios habló con él Hijo, güey Ni a mí me has entregado, güey Se le apareció ahí San Pedro Y le dijo Hijo Regrésate a entregar Sí, güey Tú no te puedes me oír, pendejo Eres un chico de chambas Lleves chambas ¿Qué haces aquí, güey? No, no, no Ahora no se puede andar muriendo No, ustedes no se puede andar muriendo Qué bueno que está Landito Y es parte del Rose De este Fin de semana Sí, sí Qué bueno, qué bueno, Lando Que seas parte del Rose, güey Sí, que ya te puedes defender Te voy a tratar como un amigo No como otros culeros Que nada más andan Empuñando el pinche puñal Puñal Ah, sí Ah, el puñal Bueno Qué bueno porque yo subí a matarle ¿Tú vas a matarle? Digo, Lando va con todo ¿Tú vas con todo? Lando va con todo Yo ya di Ya di, ¿no? Güey, si vas a hacer algún amor Repite un corte de carne, güey Echa, la mente es hombre Es hombre Es hombre Es hombre Es un cabrón Ningún amor le piste a cenar Dice Tráigame un Tomahawk Es así, cabrón Mija, mija, tranquila Ensalada 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 Tío Robert, ya la verdad, güey ¿Fue robo o no fue robo? Mira Fue una cachetadita Fue una cachetada Te lo voy a poner Te doy una y me dices si me salga, güey Si me expulsas Te doy una Espérate Espérate Te voy a decir las cosas Una cosa clara América no pudo No pudo No pudo No le pudo ganar a Tigres, güey En el tiempo reglamentario No No, la verdad No pudo Pero tampoco Tigres 11 contra 11 No pudo No, pues no No, estaba Se querían ir a los penales No pudo Tigres quería penales Estábamos viendo un gran partido, cabrón Viene el pinche Quiñones, güey Se agarra a rodillas Es un pinche morro, güey A zapes, güey Pues el morro agarra a voltear Y le tira una cachetadita, güey Era de hombría, güey Era de decir Pues tú también me estás vergueando, güey No, le dio unos remores Se van los dos, güey No, no, güey No, no, no ¿Cuántos Quiñones crees que le hayan dado al árbitro? Ahí le va un Quiñón ¿Cuántos Quiñones? ¿Cuántos Quiñones? Ah, pero mira Cuesta trabajo apechugar Porque el único día que el antimaricanismo no paga Es el día que Somos campeones Sí, güey Y pasa una vez cada 108 años, güey Esto está bien, güey Bueno Disfrútenlo, güey Gracias, güey Disfrútenlo, güey La verdad es que Ojalá se hubiera decidido 11 contra 11 Derecho Cabal Derecho el tiro Cabal, güey Bueno, y el pendejazo de Nahuel Sí se hizo expulsar solo Ah, pero ya en ese momento Ya había valido, güey Ya, ya Ya había Ya había valido, güey Ya lo de Nahuel Hubiera sido Uno hubiera sido, güey Ya era un cabrón Ya había valido, güey O sea, lo chingo No hubiera sido Que no expulsara a ese cabrón Porque todavía el bar Lo regresó Y le dijo Oye, güey ¿Te estás mamando o no, güey? No, no le dijo eso Sí, o sea, sí, güey Te estabas mamando Ven a verla Sí, le hizo así, güey Ven a verla Para que estés seguro Ay, sí Ven a verla Ven a verla Para que te felicitemos, ¿no? Para eso lo llamaron Sí, oye, güey Ven a verla ¿Te mamaste? Nosotros apenas la vimos Con repetición Mira, ven a ver Lo que viste, güey No, güey Obviamente El bar le dijo Oye, carnalito ¿No te estás mamando Un poco, güey? No, pues mira ¿Y qué dijo el árbitro? No, no, juegue, juegue Tengo que entregar Tengo que entregar A mis águilas Tengo que entregar Está bien Felicidades a las águilas Pues sí Güey, pero sí llena estadios, güey La gente va Cuando va a la América, güey Dice Va a venir a la América San Luis Y pues se retaca El pinche estadio También cuando va a las chivas Cuando va a jugar Son los cuatro equipos Que Que si te llegan estadios Por eso cuando dicen No, es que el Tigre Es el nuevo grande Güey Güey Te lo pongo así, Tigre Si la final hubiera sido Tigre San Luis A todos nos hubiera valido A todos, cabrón Eso es lo que te hace ser grande, güey Que le intereses A todo México, güey No nada más A un pinche estado, cabrón Nos dijo solo él Yo voy a Monterrey En febrero La primera semana de febrero Amigos Tanto de Rayados Como de Tigres Espero que Vayan a mi show Y el tío Robert No quiere a Tigres El cojo feliz Odia a los regios No Es más Al único regio Que se lo chupa Nació un coartla Bueno, eso sí es cierto Llegó a los regios Que se lo pongo así Un grito a todo dar En un mundo de color Hay un negrito a todo dar Es mi pingüín Tus patas y su palanca Cosa un todo para él Es un cabieso Y tu gato Es mi noble Un negrito a todo dar, tío Robert. Antes se podía decir eso, ¿no?, en redes. Ahorita ya no. Sí se puede decir, Aferdilo. Eres un negrito a todo dar. Me entregué algo verde. Su mamá era una gordona, ¿no? Búscale, búscale. ¿Ese nivel llevas para los Rous? No, tengo unos más acá. ¿Acá? ¿Culones? Unos acá, unos acá. Sí, es bien culones. Oye, ¿tú leías el Memín Pingüín? Oye, nunca supe si era pingüín o pingüín. O sea, de pingo o de pingüino. De pingüín, según yo era... Pero es que tiene las diéreses. Pero la canción dice pingüín. Es pingüín. Es pingüín, ¿verdad? Siempre pensé que era Memín Pingüín y que los pendejos eran los demás que decían pingüín. No, porque tiene las diéreses. Pengüín, pingüín, pingüín, pingüín. ¿Tú me lo alejaste a leer? No, güey. No, no, no. ¿Tú sí le diste a Lando? Güey, estaba chido el Memín Pingüín. Sí, era buena... No, y a ratos era bien triste, güey. Sí, pues estaba como el pendejo del Memín, ¿no? Estaba pendejón el Memín. Sí, estaba pendejón el Memín, pero no mames. La historia de uno de sus amigos, güey, es que su papá era bien borracho y se lo vergaba, güey, al pinche chamaco, güey. Pichos putos que le metía, güey. Y se ponía a pedo, güey. Golpeaba al niño y veía... Se ponía a platicar con la mamá, güey. Porque la mamá había muerto, güey. Entonces decía, ay, mamá, este extraño chico. Ya vergüe al niño otra vez. Este extraño chico. Y entonces el niño así todo vergado veía como su papá... ¿Hablaba con mamá? Con su mamá ya todo pedo. Entonces dijo, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces el niño, güey, se empezó a poner pedo a muy corta edad, güey, para ver si se podía ver a su mamá. No, ¿por qué me cuentas eso, güey? No se puede hacer eso. Yo también luego me pongo pedo para ver si puedo ver a tu mamá. Cuando me pongo pedo, le hablo a tu mamá. Y está viva, o sea, no está muerta. Es un adelanto de los... Es un adelanto. Es un adelanto. Es un adelanto para el sábado, güey. Es un adelanto. Es un adelanto de la Navidad. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Es un adelanto, pero de la Navidad. Nos va a presentar ese día en la cena. ¿La mamá de Pinguín, Mimín Pinguín, si le entra? ¿La mamá de Mimín Pinguín? ¿Cómo está la mamá de Mimín Pinguín? No la hemos visto. ¿Cómo se ve? Ahí está. ¿Cómo lo? Ahí empieza es la que le está dando besos. ¿Ah, sí? Ah, sí. Pues mira. Esa es su mamá, güey. No. No, no le entraba, güey. Yo le hago unos hot cakes. Sí, sí, no. Ay, sí parece, güey. Sí tiene con qué. Unos hot cakes. Unos hot cakes, güey. On Jemima. On Jemima. Van a quitarla, ¿no? Ya la quitaron. Ya la quitaron de la caja, güey. ¿Por qué, güey? Porque estaba muy negra. Es ostensiva. Es ostensiva. Demasiado negra. Sí, güey. Sí, güey. Se robó la receta. Se robó la receta. Esto. No. La gente muy pendeja. A ver, ponle el que sí, porque me imputo de la gente pendeja. Este, la placa me lo dio yo mismo. Yo mismo me di la placa porque nadie me va a dar una placa. Todos son unos imbéciles. Nadie me reconoce. Qué chucha. Yo mismo me la hice. Vaya, ves, güey. Vaya estando pero es así, güey. Vaya estando pero de qué. A ver. Puche público pendejo, güey. Yo me llené mi auditorio nacional. Yo solito. Chico, se van a la verga tarde. No, es pareja tarde, tarde. No, no, no. Es una broma. Es un adelanto del sábado. A ver, no conozco a nadie que tenga el auditorio que vaya a estar el sábado. ¿Para quién es, tío? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, pues el señor dice, yo me hago mi placa porque todos están pendejos y no me reconocen. Sí, pinche gente no sabe quién soy. Entonces me hice yo mi placa. Esta placa, ¿quién se la dio? Me la hizo yo misma. Es que suena como si fuera un perrito, ¿no? Yo me hice mi placa porque nadie sabe quién soy. Ahora ya sé que soy el Wilbur. Sí, sí, soy Wilbur. Mucho gusto. Soy Wilbur, ya no me estén diciendo Solovino. Ya no me pregunten si se llama Wilbur. Ya no me digas Solovino. Soy el Wilbur. Soy el Wilbur, pero a ver, dice. Nadie sabe quién soy, puta madre. Es imbécil. Ay, qué hermoso. ¿Sabes qué decían ahí afuera del funeral? No gusta pasar a tomar una tacita de café. Estuvo bonito, no está grosero, no está grosero. No se enojen, tátate la gente. La familia, tátate. Güey, pero sí está cagado que el mariachito que sanó, güey. Sí, que sanó. Imagino yo a Garibaldi bien pedo. Tócate la de choespíritu. Échatela de un chavo. Échatela de un chavo. Con esa veo mamá. Con esa mamá. Con esa veo a mi mamá. El niño, el niño, el amigo de Baby Pink Bean. Con esa veo a mi mamá. Con esa veo a mamá. Un abrazo al profesor Jirafales, donde quiera que esté. Rubén Aguirre se llamaba, ¿no? Ah, se llamaba Rubén Aguirre. Rubén Aguirre. Sí, yo sí me sé todos los nombres de los personajes. También se llamaba Rubén, fíjate. Sí. ¿Cuántos Rubénes van a tener dificultades este año? ¿Se acaba de morir el Rubén Aguirre o cuándo murió? Ah, según yo tiene un ratote. ¿Tiene un ratote que se murió Rubén Aguirre? A ver, investiga. Valió Longaniza. A ver, ¿cuándo murió? ¿Cuándo murió? No, según yo murió hace poquito, güey. Sí, mira, dice. Según yo le dio un pelotazo. Sí, 7 de junio del 2016. ¿En el 2016 murió, güey? ¿Tú es por qué salió ese pecho de TikTok, güey? Se lo acaban de hacer ahorita la vez que te quedan. Sí, a lo mejor se les olvidó, güey, en el velorio. Dice, oigan, y si lo enterramos, ¡eh, pendejos! Fue por partes. Fue por partes porque es alto. ¿Tú veías el Chavo del Ocho, tío? Sí, claro. ¿Y te gustaba? Este, sí. Veía más los caquitos, güey. Cuando yo era niño, ya era más de los caquitos. ¿Qué dijiste? Botija, ese look me encanta, güey. Voy con boina. Y dije, ah, güey, mira, este es mi homenaje a... ¿Y la próxima vez? Te doy una cachetada con... ¿Y la próxima vez, champilas? Me cumplió una fantasía, tío. No, güey, güey. No, no, bicho chiboltrufia, a ver. A ver, bicho chiboltrufia, pátale. No le digas chiboltrufia a Lando. No seas grosero con la señora Florin. A la popis. No, porque huele a popis. Sale en el Chavo del Ocho. La chiboltrufia a Lando, nada más porque huele a popis. Sí, güey. ¿Gómez Baleño sí le pidió el ano a Florin de Mesa o no porque huele a popis? No, bueno, síguente. ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le voy a pedir a Santa Claus? ¿Qué le voy a pedir? Que haya paz en el mundo. ¿Tú, Paulina? Te lo voy a pedir un perro salchicho. Paulina siempre está David Lorenza. También el otro pendejo, ¿no? ¿Qué era? ¿El capetillo? El de dar de capetillo, güey. Es decir, ¿qué le vas a pedir a él? ¿Qué pasa en el mundo, bro? ¿Qué pasa en el mundo, bro? ¿Qué pasa en el mundo? Porque ya no tengo todo, güey. O sea... Pero aparte está bien pendejo, güey. Porque, por ejemplo, ahorita si le dijeras a Santa Claus, trae paz al mundo, ¿quién está peleando? ¿Los israelis? ¿Los rusos? No, para los israelis y los de jamás. ¿Palestinos? Palestinos, que son musulmanes. Ninguno de ellos es católico. Entonces, ¿por qué van a caer en Santa Claus? Santa Claus ni es católico, ¿no? Tampoco. Entonces, ¿por qué es santo? No, no, no. Así se le dice. San Nicolás. ¿Es San Nicolás? Es el santo. Bueno, y entonces, ¿de dónde es? Sí, ¿a quién le pedimos? Bueno, ¿a quién le pedimos? La paz mundial es lo que quiero decir, güey. ¿Con quién hay que hablar? Con Coca-Cola. ¿Con Coca-Cola? A Joe Biden, güey. A Joe Biden. A Joe Biden. A la paz mundial, güey. Diles a Santa Claus. A Joe Biden. A la ONU, ¿no? No, no. A Putin. ¿Ah, sí? A Putin, oye, la paz mundial. O a... ¿Tú qué le pedirías a Putin? Pon tú que un Putin te va a cumplir lo que quieras. Entonces, sí. Un Putin te va a cumplir. Un Putin llega y te dice lo que me pidas. ¿Qué se te antoja, bien? Sí, güey. Pero es mamado el Putin. Un osito. Un osito. Un tiosito, güey. Ay, que traje un tiosito ruso. Un tiosito. Oigan, qué éxito está teniendo el tiosito, güey. Sí, la gente le encanta el tiosito. Yo creo que deberías hacerlo más. ¿Y qué tal las morras? Te dicen, eh. Las morras, güey. Cógeme con ese, ¿no? No tanto así. Pero sí, siempre. ¿Qué pasó, tiosito? Ay, te eres bien tiernito. Tengo un problema que te quiero contar. Sí, tengo un problema. No manches, te robaré. Tienes lo tuyo. Felicidades. Gracias, güey. Nunca pensé que el vestido de tiosito fuera la sensación, güey. A veces diario me pienso vestir de tiosito, güey. Pero voy al antro, güey, de tiosito, güey. A ver si le digo, güey. Y así, en la barra, güey, tomando algo así. Oh, no, güey. Qué gigantesco, Dios mío. Hola, guapo. Quilo doble, por favor. Flore, azul, reiquilate. Y se mentira que me mate. Flore, azul, reiquilate. Y se mentira que me mate. Me caga la gente que piensa que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Claro que sí, güey, es mejor. También, pendejo, güey. Pobre pendejo. Los que piden que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi no saben de fútbol. Fan de hockey. Fan de hockey, güey. Fan de water polo. Qué mamá, ese es un... O sea, sí se ponen ya de pedos los hombres, dicen. Por eso no soy alcohólico tanto, güey. Yo me acuerdo que... Es que por eso no soy futbolero. Sí, yo por eso sé que Messi es más chingón que Cristiano Ronaldo. No, pero... Sí, güey, yo me acuerdo de morro que... Pues, o sea, mi jefe tenía sus compas y todo. Neta, nada marrano, nunca me tocaron nada. Pero sí me abrazaban. O sea, nada marrano, pero me decían... Usted es un chingón, ¿eh, mijo? Usted es un chingón. Usted es un chingón, mi niño, ¿eh? ¿Eh? Tú puedes, ¿eh? Y te dan unas cachetadas. Te dicen, ¿usted es un chingón, a poco no? ¿Vas a cuidar a tu mamá o no? Eres un chingón, mijo, ¿eh? Eres un chido, ¿eh, mijo? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Ya recogiste todo, mi niño? Sí. Eso, huevo, vayas a jugar ahora. Así les olía la boca vinculó a los amigos de tu papá. Es que... ¿Sabía qué? Pues lo enseñamos ayer, güey. Jota, puta madre. Para el Oculus puede estar como que fantaseando, le buscas el ángulo. Sí se están promoviendo mucho. Un ángulo, mira. Yo sé que la mol, mucho esa pregunta, como saben, siempre contesto a mis inbox en Facebook. ¿Qué consola me compró actualmente? Me compró un Xbox One, me compró el Xbox One X. Dale, ¿cuál fue el último juego que jugó? Eh, Lojitos, ¿cuál fue el último que jugaste? ¿Cuál fue el último juego? Eh, FIFA 2015. ¿Y qué equipo agarrabas? Todos una selfie. Eh, no. Es un pinche gordo, ¿verdad? Sí, güey. Te digo, es un pinche... Es que Lojitos sí se merece unas bromas de vez en cuando también. Ah, ¿sí? Sí. Yodas es muy perra, ¿eh? No, 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 pero eso sí. Y siempre te agarro muy perra. No, pero Lojitos sí tiene talento y es chingón. Sí, sí, sí. ¿Ah, quién no? Algunos no. Algunos habrán nacido sin. Pero el Ojitos sí tiene... No tiene retinas, pero Talento sí tiene. Sí, güey. Hichos ojitos. Pero, ¿tú sabes? Yo golpeé a un ciego una vez. Sí, güey. No recuerdo bien. No recuerdo bien. Fue en mi casa, güey. ¿A poco no estuve en un ciego? Pendejos. Y, bueno, algún día hay un juicio y ya declaré que fue en mi casa, güey. No tenías que decir dónde era. Que golpeaste a un ciego. Ay, güey. ¿Qué juicio va a haber, güey? ¿Qué juicio va a haber? La justicia es ciega. La justicia es ciega y sí puede llegar. Óigame, aquí verjeron los ciegos. La justicia es... Buenas, buenas. Una moneda para la justicia. Bueno, soy la justicia. Voy a interpretar una bonita canción. La soy la justicia. Cargando mi bocinita. Soy la justicia. Me ayudan con pilas para mi bocina. Soy la justicia. Se me perdió un perro. Ayúdenme a cruzar. Ahí viene el perro de la justicia. Pues parece un superhéroe, ¿no? El perro de la justicia. El perro de la justicia. Nomás es un lazarillo. Nomás es un lazarillo. Que ayuda a una ciega. Mira, es que te voy a decir una cosa. Ahí donde lo ves de feo, panzón y prieto. Lo que es. Sí, lo que marca. Lo que es. Hay muchas viejas vientres balosas, la neta. Y como anda en carrito nuevo. Oh, mira. Así la suegra. Así me imagino a Ladri. Cuando me voy de gira. ¿Dónde lo ves? Todo. Cojo y prieto. Cojo, prieto, panzón, viejo. Ah, también dices eso. También de la popis. ¿O todo? Oliendo a popis. Es chido. ¿Qué más? ¿Qué más, Lando? Sácatela, hijo de la verga. A ver, órale. Esto es tu momento, güey. Esto es tu momento. No, no, no. Échale. Ahí donde me ves, ¿qué? No, está bien. Ah, sí me gusta. No muerdas la mano que te da de comer. No, no, no. Ese güey ya con su podcast le va bien. Ah, ya le va bien. Ya no me necesita, güey. ¿Ya no te necesita? Le va bien. Vean pan demonio. Oye, pero ya más demonio y menos pan. Ya más de lejos. Ah, ya más de lejos. Ya échale más demonio, güey. Yo creo el 2024 va a ser el demonio porque... Porque este año puro pan te he visto, hijo de la verga. Así como lo ves, dices... Ahí donde lo ves, te priento, panzón, gordo. Escucha a la gente. Lo que es, lo que es. Lo que es, lo que es. Y anda en Metro Nuevo y todo, güey. Anda en Metro Bus Nuevo y todo. En Metro Bus Nuevo. A ver, a ver qué sigue. Ahí sí le dijo el pajareto. Ya, menos pan. Menos pan y más guayaba. Más guayaba. Más de molio y menos pan, güey. Sí. Otro que roban las águilas, dice. Las águilas son títulos. Sí, güey. Las águilas robando. Las águilas y el título 14. Sí, güey. No mames. Es que los animales no les puedes decir como, oye, esto no se hace de lo de robar, ¿verdad? O sea, no hay ética con los animales. Y ni con los bebés, güey. Porque aparte se lo estaba saboreando bien sabroso, güey. Mames, qué chingona mi brusita. Sí, qué chingona mi campeonato 9, decían los tigres. Y de repente, bolas, don Cuco. Un pinchón y el así, vámonos. Vámonos a la verga. Un abrazo a ese niñito que, la verdad, pues, sí fue muy triste porque era como una conchita, güey. Sí, quién sabe qué se estaba comiendo, pero sí estuvo sabroso, güey. Comida de águila. Sí, comida de águila. También tú no te ayudas, estabas comiendo comida de águila. También tú, pinche niño, güey. O sea, no sales a comer comida de pollo, güey, enfrente de los pobres. De los pobres. Ya cómete tu lunch de comida de águila, dijo. Oye, mi gatito se comió mi comida. ¿Y qué era? Unas whiskas. Es que no mames, güey. Es que también tú desayunas eso, güey. Ayúdate eso, güey. Desayunas eso. Sí, güey, ayúdate, niño. A ver, ¿qué sigue? ¿Vale la pena ser padrastro? Güey. A ver, a ver, pase. Paso. Paso, va a la derecha. Paso. Paso, a ver, vamos a aquel lado, vamos a aquel lado. ¿Cómo ves? ¿Ahí vale la pena ser padrastro? No tengo opiniones, porque estoy casado. ¿Y qué? Nada más puedes decir sí o no. Pues es que darle amor a un bebé siempre vale la pena, ¿no? Todo sea por el chiquito, ¿no? Todo sea por el chiquito. Todo sea por cuidar a ese chiquito, porque pues... Anda sin cuidado. ¿Cómo vamos a dejar a ese chiquito ahí sin... Estaba haciendo unos guarrazos, güey. No, 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 mames, no, sí. Y el culo, ¿no? Y el culo. Y el culo es el que tiene la forra, ¿no? Sí, fíjate que... ¿Pero qué película estarían viendo, güey? Pues quién sabe, no sé. Pero a la muchacha no le pagan asiento, ¿no? O sea, ya... ¿Ya trae? Ya trae, ¿no? Sí, es lo que le digo. Es que, mira, las... Las madres solteras... Las madres solteras, la verdad, bien, ¿eh? Yo con las que llegué a salir, tío Robert... ¿Ah, sí? Bien. Sí, sí, tuve una vida lejana, la verdad. He vivido cosas. Y entonces, cuando me llegó a tocar con madre soltera, bien. O sea, no están buscando papá. Bueno, las que me tocaron a mí, no están buscando padre. Y dice, a ver, pendejo, yo ya tengo la vida resuelta, güey. ¿De qué hablas? ¿Qué pinche miedo tienes de qué? De ahí hacerme cargo. Y yo digo, a ver, güey, yo ya tengo mi rutina, yo... Nada más que... No, no, no. No, no, no. Ya, ya tengo mi rutina. Tus putos chistes que nos quieren. Tallereamela. No, no, no. O sea, tengo ya mi vida hecha, no necesito nada. Nada más estaba buscando un palito y ya. Y ya dices, ah, no, pues sobres. Yo te puedo decir que mis experiencias con más solteras es que no tienen tanto tiempo libre. Entonces, el tiempo libre que tienen es... Ya me están cuidando ese hijo de su puta madre. No, hijo de mí, se dice. ¿Es hijo de mí? ¿Es hijo de mí? ¿Es hijo de mí? Yo me están cuidando ese hijo de su puta madre. Pero sí le compraste algo. No, no, pero, o sea, la verdad es que... Ella es, vamos. Yo le dije a Adri, güey, me da miedo que un día me dejes y luego me gustes más por madre soltera. ¿Y qué te dijo? Me dio un putazo, la verdad. No le gustó tanto, lloró. ¿No? No, 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 no. Yo no sería... Yo no sería... No, 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 yo, no, yo, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Suegra, suegra, suegra. Suegra, suegra. Suegra, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Sí, güey. De la verdad es efectiva, cabrón. No, pero las más solteras la verdad es que... Bien. Bien. No son mi top, pero bien. Sí, bien. No, bien, bien, bien. Súper bien. Cada que se pueda usted ahí. Pero luego te hacen sentirte un poquito sucio. Porque es como que... Terminas de, ya sabes, darte pasión y de repente... Bueno, cámara, and voy. Ya, te quiero cuidar, mi niño. Con tus abanitos, ya te haces eso. Con tu chile ahí todo huangos. Tu chile muerto y ya ves que queda todo baboso ahí. ¿Sí o no? Como chile relleno que ponen en la planchita para quitarle el cuerito. Y que al fin le terminas sin chile. Sí, como la tripa sin coser, ¿no? Así como... Sí, güey. Sí, tal vez. Como medianoche mojada, ¿no? Sí, güey. Como medianoche mojada. Todo el pichupito queda desmayado ahí. Dice, ya me voy, ya no, no, no. Ni te pares, ni te pares. Luego nos vemos. Y va, ya de repente tú estás... Ay, hace 10 minutos yo estaba con alguien aquí. Pero ayer les vale madres. No, no, no. Yo tengo que regresar a mi casa. La bendición está sola, yo tengo que irme. Vámonos. Sí. No hay tiempo para morir. Pero se organizan, ¿eh? O sea, tú no te preocupes, ellas se organizan. Sí. Algunas hasta te dan lunch. Te mandan desayunado. Es lo bueno de coger con señoras que te mandan desayunado. ¿Bebito chopecha? Sí, güey. Te traen tu bebito chopecha, ¿no? No, y siempre traen cosas en la bolsa así como de... Ay, ¿qué? Traes un kleenex y sacan hasta pañal, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres un pañal? ¿Quieres una toallita húmeda, güey? Lo que quieras. Una toallita húmeda, lo que sea. Sí. Lo que sí es que hay dos grupos entre las mujeres solteras. Las mujeres solteras. Las madres. Las madres solteras y las mujeres solteras, ¿no? Sí, están las mujeres solteras y las madres solteras. Pero son mujeres las mujeres solteras. Sí, todas también, sí. A veces. Bueno, ya no sé si estoy ofendiendo a una minoría. No, no, a ver. Pues sí. A ver. Sí estoy ofendiendo a una minoría, ¿no? Siempre. Hay dos grupos, y yo alguna vez lo hablé, quienes de repente te dicen, pues con las chichis no hagas mucho porque... en la noche del acto, y les doy de comer a mis hijos. Sí, es como... O sea, tú no agarras los trastes de tus hijos y se los das un extraño. Y les pasa ese pito, güey. O sea, yo estoy intentando... O sea... Estoy intentando irme... Unos vasos para hacer una grusa. O sea, unos vasos para hacer una grusa. A ver, ese tetrapaxe, échamelo. Con dos mamilas. No, es que... Es que mi hija siempre fue de fórmula. O sea, es que... Es que sí. A ver. Si eres hijo... Ajá. De madre soltera, y tu mamá tuvo novio entre que tú lactabas y dejaste la lactancia, déjame decirte que seguramente... No, a ver, no le digas eso a los niños. No seas así. No, ya a los grandes. Este programa lo ven mayores de 18. Ah, bueno, tú... Tu mamá mamaba. Ah, son adultos. Bueno, tu mamá mamaba, verga, cuando tú estabas... No, pero no me refiero ni a la mamá de verga. Ah, ¿no? No. A la chicha, a lo mejor compartiste babas con un viejo que... Ah, eso está mejor. Que no volviste a... Sí, tal vez compartiste babas con un señor de un bar. ¿Está buena la leche de... ¿La leche materna? ¿Materna que no es de tu mamá? ¿Está buena? No sé, güey, nunca la he probado. ¿No la probaste? No. Tú sí has probado leche materna que no es de tu mamá y que no sea de tu esposa. Ay, no, pero de mi esposa. Ni de un bato. Ni de un bato. Ni de un bato que no fuera tu esposa. Sí, güey. Ni de un bato que no fuera tu esposa. No, creo que no. O sí. No estoy entendiendo la pregunta, pero... ¿Has probado? Poquito. O sea, sí, la verdad, sí baja un poco la intimidad. O sea, sí... No me siento confiable porque sé que la boca adulta tiene muchas más bacterias que la boca bebé, entonces no le quiero dejar ahí bacterias a mi hija. O sea, yo... Pero no te está preguntando de ahorita, te preguntó de antes. Sí, antes. ¿Cuánto sea leche? En la vida. ¿Panderas solteras? No, 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 no. ¿No que probaste la leche batalla? No, no, no. Las madres solteras con las que anduve no tenían bebé, bebé. Eran ya niños de más años. ¿De 30? Sí. ¿30, 35? O no, doña Joco. O no, doña Landa. Esa. Doña Jomita. Su bebé. Su bebé. Su bebé ya tenía... Me dijo, ay, si puedes, dale chamba. Pero pues sí, ahí... Pero se tarda la entrega. Te las doy, pero dale, échame a mi hijo. Órale, pues. Órale, órale. Está bien. ¿Puedo chuparle su chiche o la sigo usando? Bueno, pero lo invitas al roast. No, pero es un hombre de palabra, cojo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Le dices, eh? ¿Le dices? Ya le mandé su flyer a la señora. Ya que te la coges, le puedes hablar de tú. La febrera es que ese güey sí sabe dónde vive mi mamá. ¿Dónde vive y dónde dorme? A ver, ya aguántense al sábado. A ver, siguiente, siguiente. Ya aguántense al sábado. Último, último, último. Una vez me pidieron la nalguita mía para arreglar los papeles de inmigración. Y la tí. Mira, ya, ahí está el ejemplo. Mira este pasaporte. Y mira mi pasaporte. Mira este roast. Una vez me pidieron. Ok, mi niño. Ok, mi niño. Aquí en Mazatlán no hay oportunidad. Yo no creo que sea pescado. No quiero que mi niño sea pescado. No, él quiere dibujar. Él quiere dibujar. Su sueño es dibujar. Hacer los monos. ¿Tu sueño es dibujar? ¿No ayudas? Bueno, 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 bueno. Ayúdame a sacar el pasaporte para Ciudad de México. Sí, sí, sí. Yo sé hacer el trámite. Yo sé hacer el trámite. Yo le hago el trámite. Ay, sí, es que seguro piden pasaporte de Mazatlán a Ciudad de México. Sí, no, le hago todo ello. Yo sé con quién los trámites. No sé con quién. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Yo le ayudo, yo le ayudo, yo le ayudo. Sí, no, un respeto a relaciones exteriores. Un respeto a mi pasaporte. Un respeto a mi pasaporte. Reseto a los pasaportes. No, vamos, estamos sin pendejos. No, Orlando, obviamente esto es un chiste. Es con cariño, es para que pa'l sábado llegues filoso, güey. Afilado. Dítele a ver cómo grito por el sábado. ¿Qué? ¿Tu hija? ¿Le está ayudando a escribir Talavera? ¿Ah, sí? ¿Qué? No, ya. Ya acabé, ya acabé. Ya acabé. Ya le dije lo que le tenía que decir. Bueno. Sí, es buena idea. Y no era malo escribiendo chistes de ruso, ¿eh? El Talavera. Y más pa'l cojo. Y más pa'l cojo. Ahorita hacía de tener unos guardados. ¿Ya abriste la caja de Pandora? Sí, hay que decirle. No, mejor no. No, que le vaya mal todo el año. No, que le ayude el Ando y con eso, güey. Sí. Sí. Valdita, esto fue... Me dejó cosas en el pichu, pero no. Anteamericanismo. Anteamericanismo. ¡Patrocínanos! ¡Que chingue su madre de la América y que la vuelva a chingar! ¡Ey! 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 Aquí en la colonia, vea. ¡Ey! 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 Se fue campeón. ¡Ey! 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 No, oiga, si lo conocías, güey. No, pero sí, sí hubo un accidente y el metrobús ¡fum! ¡Ey! 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 americanista. ¿Y eso pasa raro? Pues sí. Para saber. Lo que no sabemos es si el conductor del metrobús era americanista o no. Ese dato más o menos dónde iba. El tigre. Conductor del metrobús. Sí está raro, ¿no? Hay que lo revisar. A ver qué le parece. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo. Nos vemos pasado mañana en el Rosa, la Navidad. Gran recinto. Hasta donde sé ya quedan poquitos boletos. Y cumplimos nuestra palabra gracias a que usted compró el live del pasado 2 de diciembre. Llegamos a la meta y este 24 de diciembre en mi canal sale el Pepsi Center. Sí, el pur de patos del Pepsi Center lo va a tener usted en mi canal porque la próxima semana tenemos una sorpresa. ¡Cábalas!